¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a unas partidas que nos envía nuestro buen amigo Georgie Agradecerle desde acá y mandarle un saludo enorme de iguanas ranas a Sandy la poblanita Y tenemos a Charmin como protagonista llevándolo con el hiperrayo que se va directamente Chulada de one shoteo, acabamos de vivir Charizard con dos escudos, no lo vio venir Va a meter a Medicham, al menos alcanzas a lanzar una metierobola y las buenas noticias te queda slow bro Para encerrar a Medicham que no tiene nada para pegarle, aún así Georgie cubre interesante el primer psíquico Se lo va a intentar farmear siempre, no va a lanzar su propio ataque yéndose por el psíquico del oponente Volviendo, bueno no volviendo a cubrir sino invirtiendo un escudo ¿Y Georgie también? ¿Qué es esto? ¿Por qué cubrió los psíquicos? No tengo ni la menor idea, pero verán que son jugados en rango leyenda, Georgie sabe cosas Y por algo, al haber utilizado los escudos, le queda la vaca Lola para enfrentar a Lomomola Rayo contra psíquico, súper eficaz frente a Neutro A Lomomola cubre de muy buena manera, pero con el desenrollar capaz y la vaca Lola logra lanzar tres rayos Ya conectó el segundo, no sé si pueda, me parece que sí En efecto, el rival como que buscando su win condition que era farmear a Miltank No le sale la jugada, tampoco se deja farmear por Medicham Y el oponente dice, vámonos de aquí patitas, ¿para qué las queremos? Siguiente combate, slow bro, pero ahora el shadow contra Miltank El básico de confusión, como está pegando Sin embargo, si el slow bro no llegase a cubrir un rayo de la vaca Lola tan solo, vean, oh Dios mío, que alguien la detenga Va a lanzar el psíquico, que interesante, le quita más de lo que le quitó el rayo Hace el cambio agresivo a Cherry, volvemos a tener un Charizard Ahora normal, no el oscuro Georgie va a cubrir el anillo ignio, muy buen escudo Y no va a baitear, gente Se va por nuestro segundo ataque favorito Volviendo a conectar, pero ¿qué es esto? Cherry, hard counter confirmado Hacia Charizard, solo aquí, solo en este canal Vuelve a quedar Medicham, puño incremento Cherry, no sé si pueda lanzar las dos meteorobolas que ya tiene Se viene la primera, ya no pudo aventar la segunda Pero otra vez Medicham encerrado con slow bro Tiene el ataque subido Diría que a lo mejor Georgie, ah siempre no, como le gustó cubrir la vez pasada Pensaba que lo iba a hacer otra vez No gente, estábamos equivocados Intenta hacer un cambiazo El oponente termina dándole más energía al slow bro de Georgie Va a lanzar el psíquico en la vuelta de Medicham Que le baja la defensa Y con ese básico que se acaba de colar Ya tiene el segundo Es cosa de cubrir el puño incremento Y tan tan fin de la historia Acabó Con eso asegura la segunda victoria Tercer combate, Viltan contra Wormadam Un link curioso que de todas formas hace el cambio agresivo a Cherry La meteorobola le pega super eficaz por 4 El oponente entra con a lo momola No sé si vaya a cubrir esperando un rayo solar Si eso creo que era muy evidente No tiene rayo solar Pero aún así hizo lo correcto El chaval cubriendo el hiper rayo Georgie va a cubrir el psíquico Y una vez que a lo momola ya notó que no tiene rayo solar Porque sería muy loco llevarlo con esos dos ataques Dejó pasar el hiper rayo Que si le pega lo suyo Pero no es suficiente No es lo que ocupamos Lo que necesitamos Empatando prioridad Cherry lanza la meteorobola Descargándola Adiós a lo momola Va a regresar Wormadam Si deja pasar la segunda meteorobola Le va a doler gente Veamos si logra la tercera Es que es muy spammer Tú abres y cierras los ojos Y en un 2x3 Cherry ya tiene un ataque Super eficaz por 4 y lo que quieran Pero Wormadam Lo tanqueó medianamente bien Con la vaca Lola La metes para absorber la energía Viene a ser un zumbido Le va a terminar por quedar Slowbro de Galar contra Slowbro No hay mucho por hacer Incluso una bomba Lodo tampoco va a bajar Al Slowbro Giorgi lo sabe Lo dejó entrar de lleno Lanza el psíquico Que sería daño neutro Si estoy en lo correcto Ninguno de los dos bros Se deja morir Y Giorgi por un momento Por una fracción de segundos Para evitar que el Wormadam Del oponente lo farmeara Aplicó la de Metapod Endurecete Se lleva la victoria Ya ni sé en qué combate vamos Pero tenemos otra vez A un Slowbro De canto en el frente Le hacen el cambio A Lickton Pescándole el golpe Cuerpo Que no le va a hacer Absolutamente nada Ni cosquillas Y ahora Giorgi Se está quedando Se está conservando Con la vaca Lola ¿Por qué no cambia? No lo sé Cuidado Cuidado Bueno es que también resistes El lenguetazo De forma doble Al ser normal Pero el golpe cuerpo De Lickton No es que lo tanquee bien Milton Es obvio Es lógico Digo El Lickton Del oponente Está a nivel 50 Y Milton No O sea No gente Va a estar lanzando Un golpe cuerpo Más Ya tiene 2 La Milton Interesante Porque se va a llevar El cambio Se va a llevar Elite Excelente Y además Ya muy cerca De un rayo Para el regreso De Sloughro Súper eficaz Venga va Calola Destrozando A diestra Y siniestra Dejando al bro A un tercio Cuarto de vida Cubriendo el psíquico Con Cherrim Buscando el farmeíto Intenso Uy Esa bajada De defensa No me está gustando Ahora Medichamp Se va a subir El ataque Con el puño Incremento Carga el hiper rayo Pero se va Por la meteorobola En el baiteo Del escudo Cae redondito Cae en la trampa Medi Y ahora Le apuesta Todo todillo A que Medichamp No va a cubrir Uy Que lástima Invirtió de forma Perfecta El escudo Pero tiene Sales Logro Aunque Medichamp Anda potenciado Quizá en una de esas Georgie Pudiese Pescar un psíquico Que se yo Cubre el primero Lo hace muy bien Pero a ver Medichamp No, no le va a dar El oponente Queriendo hacer El señor Cambiaso Ok, Georgie No se puede farnear Al slow bro Del contrario Lanza su psíquico Va a regresar Medi Te faltan un par De confusión Las tienes Las tienes Y así Finaliza el combate Quien estaba preocupado Ni Georgie Solo Juanchito Queriendo la hacer De homocion Otro match Tenemos ahora A Charizard Con gorrito De fiesta Que se ve bastante divertido Bastante chistoso Le hacen el cambio A Medichamp Y Georgie Responde Rápidamente Con slow bro Ok, ya sabemos Que a Georgie Medio le gusta Cubrir los psíquicos Sabiendo que lo resiste Y lo que quieran Pero quiere asegurar El cambio No, evitar Una que otra Sorpresilla Medichamp También va a cubrir Pero que carajo Que estamos viendo No sé El psíquico No, no baja A slow bro Tal vez Quiera recuperar El cambio Y maybe Solo Maybe Cubra Otro movimiento Otro movimiento Deslubro Aferrado El muchacho Pero ahora Cherrim Aguados Todos Porque tiene Vía libre De conectar El hiper rayo Tienes que entrar Con Cherrim Infarmeando A Medichamp Uy Con hijo Alcanza Un puño Incremento Psíquico Un psíquico No me la contes No puede ser Cherrim Ya con ese Con esa cantidad De vida No le da No le da Para poder llegar Al hiper rayo Georgie Lo sabía Le aplicó La de tú no me ganas Chaval Yo te dejo ganar Hombre de cultura Y nos vamos Con lo que es El último combate Del video Como no Otra vez Teniendo a slow bro De elite Que se está viendo Demasiado Rayo Sabemos Que si le duele Pero no lo debilita El 5 Tampoco va a ser Lo mismo con Miltank Aunque si lo deja Un pelín más tocado Hacen el cambio Al mismo tiempo Ahora teniendo El match De Cherrim Contra Lickiton Tanque Contra un pokebón Spammer Golpe cuerpo Con los lengüetazos Vaya que están doliendo Se va por la meteorobola Y Lickiton Que le temblaron Las chichitas Cubre No va a aguantar El golpe cuerpo Georgie Lo sabía Por eso Hace exactamente Lo mismo Escudo por escudo Y vuelve A baitear Escudito A ver A ver A ver A ver Uy Lickiton Lickiton Cayó en el doble bait Y ahora Hiper rayo En toda su carita Cargándolo Hasta el excelente Uy 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 Pensaba que si podía Ser One shot Pero Pero Dios mío Que alguien Pare Y siniestra Y siniestra Y siniestra Georgie Ahora si deja pasar El psíquico Cuantos matches de Slowbro Contra Medichamp Tuvimos en el video No tengo idea Va a meter a Miltank En la vuelta de Slowbro Del contrario Se viene el golpe cuerpo No lo podías farmear Pero al menos Este golpe cuerpo A Medichamp Te sirve Para ayudar a Slowbro A bajarlo Cualquier daño Es bueno El oponente Ni siquiera lo quiere Intentar Y con ello Cerramos los matches Si estoy en lo correcto Sacó Un buen Cuatro a uno Y creo que el primer combate Fue Un bonus extra O alguno De los que vimos Porque en total Nos mandó Nos mandó seis Y que decir Cherry Con hiper rayo Bajándose a esos Charizard Fue de lo mejor Que he visto En la Copa Pasión Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima